En un nuevo zarpazo contra las libertades públicas, la dictadura va a aprobar una ley que establece controles en contra de organizaciones, personas naturales o jurídicas, trabajando en temas sociales, en temas humanitarios o políticos y que tengan relación con el exterior, a registrarse como agente externo. Este registro dentro del Ministerio de Gobernación le da a este ministerio enormes poderes discrecionales, de tal manera de que si nombra a este agente externo que está incurriendo en prácticas que a juicio de este ministerio son contrarias a la ley, este agente puede ser confiscado o puede perder sus libertades civiles o políticas. Esta es una ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional y además es falsa porque lo que trata en el fondo es de reprimir a opositores nicaragüenses. Esta nueva amenaza no va a detener nuestra lucha por la democracia y por la libertad en Nicaragua. Y en esta ocasión para referirnos a la intención de ley que seguramente ya estará siendo ley, estará aprobada por la Asamblea Nacional totalmente controlada por el régimen Ortega Murillo, que es la ley de regulación de agentes extranjeros, que claramente como de la simple lectura se distingue que es la continuación de la represión, de la persecución que ya lleva más de 29 meses contra el pueblo de Nicaragua. que en abril de 2018, después de un acumulado de abusos, de abusos de poder en violación a los derechos humanos, en abril emprendió, explotó en una legítima rebelión frente a la tiranía y la opresión. Como han pasado ya 29 meses y la resistencia continúa, la represión que no cesa con esta ley es continuación de esa persecución, de esas violaciones a todo tipo de derechos, en el caso concreto lo que dice distingue. Esa ley que dice el control de agentes extranjeros tiene dedicatorias, porque mediante dicha ley, que es ordinaria, pretende incluso prohibir hacer regulaciones como inhibir candidaturas, lo dice ahí y la participación política de candidaturas está establecida claramente por la constitución de la república. Ninguna ley ordinaria puede disponer lo que está ya ordenado o establecido por la constitución. Una ley ordinaria no puede cambiar lo que está dispuesto en la constitución y dicha ley está precisamente con dedicatorias, porque incluso menciona alianzas, coaliciones, etc. está en el orden de la participación política y desde ya 14 meses antes de las elecciones previstas por calendario constitucional en noviembre de 2021 ya está golpeando, lo que incluso a esta altura ni siquiera está garantizado que la población pueda en noviembre de 2021 ejercer libremente su derecho universal de votar para elegir sin miedo a nada. Y en el país exactamente hay tres cuerpos armados que intimidan, imponen terror, particularmente el de los paramilitares, que no permiten ni siquiera, operando conjuntamente con la policía y en el campo también el ejército, ni siquiera permiten que la ciudadanía pueda hacer ni siquiera una reunión de pequeños grupos porque ahí están buscando cómo aplastarlo, entonces ni siquiera hay condiciones para unas elecciones generales y desde allá, 14 meses, mediante una ley ordinaria, están encasillando de acuerdo a ese encasillamiento. Todos los que se han encasillado en esa ley, dice la ley que estarían inhibidos, ¿verdad? Esa ley busca cómo aplastar las expresiones de organización ciudadana, las expresiones de participación política que es el derecho constitucional, que es un derecho político, es un derecho que está protegido universalmente y entonces dice que define a los nicaragüenses estableciendo una nueva categoría que es contraria a la constitución porque la constitución es la que se encarga de señalar que los nicaragüenses son los nacidos en el territorio o por ser hijos de nicaragüenses, hoy los nacionalizados no tiene más, no tiene adjetivo la condición de nicaragüenses y ellos establecen que nicaragüenses vinculados por cooperación, por asistencia financiera para el funcionamiento de las organizaciones, los define como agentes extranjeros, extranjeros, desnaturalizando y distorsionando la condición de nicaragüenses porque en el fondo está dirigido a aplastar cualquier forma de organización que es considerada por los mismos proponentes, es decir, por la dictadura es considerado enemigo, injerencismo, que ha atentado contra la doctrina es decir, lo que incluso ha caracterizado a los proponentes y hasta es por ignoría de la vida, de que esta gente que alguna vez estuvo desde el partido, que ahora el partido de gobierno, para votar a la otra dictadura recibió cooperación y solidaridad, incluso hasta para comprar armamento y ahora se propone una ley de control de agentes extranjeros denominando a los nicaragüenses que reciben solidaridad y cooperación como agentes extranjeros y para salvaguardar, entre comillas dice la seguridad de Estado, la seguridad de la elección y frente al injerencismo quienes son proponentes, los responsables de lo que sufre el país desde hace más de 29 meses, están como en primera lista a lo que se les aplicaría la ley, porque se enriquecieron a manos llenas con la cooperación venezolana, entregaron casi a perpetuidad territorio de nuestro país al ciudadano asiático, a Wanjin atentando contra la vida y la comunidad de los pueblos de la ruta canalera han permitido que el país se explote en sus riquezas minerales, forestales y se la han entregado, es decir, ellos han destruido el país